¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón Y me puedes encontrar en absolutamente todas, todas mis redes sociales Como arroba shaspi Excepto en Facebook, porque ahí estoy como de Alberto Alarcón Y bueno, el día de hoy es domingo, domingo de top Así es, en este segundo domingo de top Bueno, estos son cuatro, pero me refiero que este es el segundo domingo en el que subo video ¿Por qué? No lo sé, no tengo nada que hacer con mi vida En este segundo domingo de top vamos a hablar sobre algo que a mí me desespera bastante En esta ocasión vamos a hacer un top 5 sobre las 5 peores películas Quizás no son las 5 peores películas de la historia Pero sí son las 5 peores películas que yo, Alberto Alarcón, he visto Y como siempre digo, el arte, las películas y la música y todas esas cosas Son subjetivas, así que realmente puede que a ti te gusten y a mí no y viceversa Así que si alguna de las películas que salen en este top a ti te gustan Bueno, no hay ningún problema, solamente digo que a mí no me gustan Recuerda que esta es solamente mi opinión y seguramente la tuya es más correcta Y también aclaro que ya sé que hay películas que son más malas Y también sé que hay películas que son underground, que casi nadie ve y que son pésimas Pero en esta ocasión quise guiarme más por las películas que son medianamente conocidas o muy conocidas Y que pues tal vez tú las conozcas Quizás en un futuro haga un top sobre las 5 peores películas underground Pero por el momento vamos a ver las 5 peores películas que yo considero que son las 5 peores películas ¿Qué rayos estoy diciendo? What does the fuck say? What the fuck I say? Muero de calor, imagínense estar a 36 grados, prender una luz, cerrar todo y además estar en cuernavaca This is so horrible So let's get started En el número 5 se encuentra Crepúsculo Toda la saga, bueno no puedo poner toda la saga en un solo número así que me referiré solo a la primera película Crepúsculo Y es que sí, yo sé que hay muchas fans de Crepúsculo ahí Pero la verdad es que a mí no me gustan esas películas Y yo sé que hay muchos fans de Kristen Stewart allá afuera También sé que hay muchos fans de Edward Cullen y del otro tipo Pero les digo un secreto No saben actuar No tienen nada de expresión Bella, te amo No puedes ver la emoción que está contenida en mí Oh por Dios No puedo creer esto Yo también te amo Eres el amor de mi vida Edward Eres, eres Un vampiro ¿Really? I just can't believe it Y ni hablar del otro tipo que se quitaba la playera cada vez que... Bueno, en cada escena Y es que más allá de que la dirección sea muy mala Y de que las actuaciones sean pésimas Y de que el guión o bueno la historia haya puesto a los vampiros y a los hombres lobo como bailarines de ballet Es un decir, no tengo nada en contra de los bailarines de ballet Pero la verdad es que más allá del guión y de las actuaciones La película está muy mal hecha Lo único rescatable de las películas son la fotografía y el soundtrack Incluso Bruno Mars hizo una canción para ellos It will rain Pero habemos muchas personas que odiamos esa saga con toda el alma Y por eso está en el número 5 de este top En el número 4 se encuentra La niebla La niebla, por si no se entendió La niebla es esta película que está basada en una de las novelas de Stephen King Y seamos sinceros, Stephen King es un rey del terror Digo, no por nada, eso está entre los clásicos Y aunque la película en sí de eso está bastante rara y un poco mal dirigida y con efectos chafas Porque, bueno, era una película para televisión A pesar de eso, no me digas que cuando eras niño no te daba miedo Porque en su momento sí daba mucho miedo Claro que si la ves ahora, pues quizás llores de ver lo decepcionante que es Pero también está el caso de Carrie Que también se ha convertido en un clásico Y hay muchas otras historias de Stephen King Que incluso se han llevado a la televisión, series, demás cosas Y quién no sabe quién es Stephen King Esta persona que se basa en sus pesadillas para poder escribir Bueno, el caso es que en esta película que se llama La niebla La verdad es que, Dios Es una de las peores películas que he visto en el cine Porque sí, de todas las películas en este top Esta es la única película que vi en el cine Y, oh por Dios, cómo me arrepentí Salí enojado del cine Jamás salgo enojado del cine Y solo fue por la película Y es que no tienen una idea De lo malos que eran los efectos especiales Podía ver el ule espuma en los tentáculos que salían por debajo de una puerta Y no solo eso, las actuaciones también eran muy malas Pero no, no eran totalmente planas como en Crepúsculo Aquí era todo lo contrario Eran demasiado sobreactuadas Oh no Creo que nos vamos a quedar en este centro comercial para siempre Vamos a morir aquí Oh no Yo quería, yo quería casarme Quería tener hijos Y ahora no podré hacerlo jamás Really? Really? I just can't believe this Pero no, no podían conformarse con tener una mala película Tenían que hacerla pésima Pésima Porque el final Oh por Dios El final es Dios mío Santo ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no he leído la novela Pero tengo amigos que sí lo hicieron Y me dijeron que cambiaron el final Es decir No es el mismo final que Stephen King escribió Por lo cual pasaron de hacer una mala película A hacer una pésima película Que tenías que acordarte toda tu vida de lo malo que era Muchos pueden decir que una película mala también puede llegar a ser buena Porque pues todo el mundo habla de ella Pero no, no, no Y sí, siempre digo que es subjetivo Y que cada quien decide lo que le gusta Puede que haya personas a las que sí les gusta esta película de la niebla Incluso Pero no No Es impensable Impensable Yo sé que mis reseñas casi siempre son libres de spoilers Pero esta no es una reseña Así que voy a decirles un pequeño spoiler sobre el final Porque oh por Dios Tienen que saber lo que pasa en ese final Básicamente quedaban solo 4 sobrevivientes Después de que salieron del centro comercial donde estaban encerrados Había monstruos por todas partes Con tentáculos O voladores O de esas cosas Lograron esconderse en un auto Se metieron Y había mucha niebla alrededor Por eso se llama la niebla la película Se supone que la niebla traía a los monstruos y todo el mal Bueno el caso es que quedaban solo los 4 Y creían que era el fin del mundo Porque ya no había nadie Creían que eran los únicos supervivientes Y que además pues ya no iba a haber posibilidades de sobrevivir Había un tipo que tenía una pistola con 3 balas Y ellos eran 4 Así que dijeron Bueno creo que ya no vamos a poder sobrevivir Nos vamos a morir de hambre y vamos a sufrir mucho aquí Tengo esta pistola que solamente tiene 3 balas Y somos 4 Tendremos que matarnos Pero quedará uno vivo Si yo tomaré el riesgo No se preocupen quedaré vivo Pero ustedes pueden morir Really, really Y aquí es donde todo se pone todavía más malo Estaba una abuelita Un niño Y una señora O un señor No me acuerdo bien Los voy a tener que matar Lo siento Lo siento No entiendo De verdad No entiendo Por qué rayos hicieron esto Si ya sabían Que la pistola tenía 3 balas Y ellos eran 4 ¿Qué caso tenía hacer esto? Ya no tiene balas No mames No mames No mames Entonces el tipo decidió bajarse del auto Para que lo devoraran los monstruos que estaban afuera Y en cuanto sale Ve que a lo lejos Lejos Dentro de toda la niebla Se ve una mancha Y oh por Dios Eran tanques del ejército Que venían a rescatar a los del centro comercial O sea Se salieron del centro comercial Para poder escapar Se metieron en un auto Murieron varios Y luego en el auto Mataron todos Y solo quedó uno solo Y lo peor no fue eso Cuando llegaron los del ejército Fue lo peor del mundo Porque aquí viene el final final El tipo Se arrodilla en el piso Y grita No ¿Por qué? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? De verdad Ese final No No puedo ni describir lo malo que era ese final Salí bastante enojado del cine Y por eso está en el número 4 4 Imagínense el resto En el número 3 Se encuentra El hijo de Chucky Así es Dentro de la saga de Chucky Iba muy bien dentro del terror Y pues estaba muy padre Como iban llevando todo Desafortunadamente En la tercera película Bueno El terror bajó bastante Así que cuando decidieron Hacer la cuarta película Bueno Dijeron Vamos a combinar Un poquito de humor Un poquito de humor negro Un poquito de humor ácido Y el terror Que normalmente tiene Chucky Terror que pasó De ser terror A ser gore E hicieron la novia de Chucky Con un final bastante absurdo Y también bastante malo Pero no está en este top la novia de Chucky No Está el hijo de Chucky Desde el título Sabes que esta película va a ser mala Y desde el título Sabes que esta película No puede ser en serio Pero bueno Alguien en los estudios Pensó que sería una buena idea Llevar la saga de Chucky Todavía más Hacia dentro del hoyo Que mal se escuchó eso Pero si al estar ya en una era Donde este tipo de películas Ya no daban miedo Con una generación Millenials Que bueno No se asustaban con nada A diferencia de en los ochentas Cuando salió Chucky Dijeron Bueno Entonces si vamos a sacar Otra película de Chucky Hagamos que sea con humor Con el humor Que caracteriza a Chucky Humor negro y ácido Ah Pero esta vez No le metamos Nada de terror Nada de terror Nada Así que hicieron El hijo de Chucky Que era el hijo De la novia de Chucky Ah pero este hijo No podía nacer humano Porque ellos eran muñecos A pesar de que tenían Un alma humana Y no tenían nada Realmente humano Pero ya lo tenían Porque llevaban mucho tiempo ahí Así que su hijo Era pues Un muñeco Que Algo así como Ken No tenía sexo Y la mamá quería Que fuera niña Y el papá Quería que fuera niño Así que En algún punto De la película Este hijo Entra en una Super confusión sexual Y se convierte En un travesti Transexual Transgénero Muy extraño Que no sabe Que pedo con su vida Y bueno Si ya viste esta película Ya sabes de lo que hablo Ya sabes lo mala que es No tengo que explicarte Tanto como con la niebla Y bueno Por eso está en el número 3 En el número 2 2 2 Se encuentra Cañitas Esta película Es mexicana Y si vives en otro país Seguramente no has escuchado Hablar de ella Ya que es tan mala Pero tan mala Que realmente No trascendió Ni siquiera Nada Y ahora que lo pienso Esta película También la vi en el cine Si También la vi en el cine Así que la niebla No fue la única Que vi en el cine La diferencia es Que esta película La vi en un cine Super chafa Donde casi no hay nada De gente Con dos amigos Y bueno La verdad es que Nos la pasamos Casi hablando Toda la película Porque era muy mala La película Y bueno Esta película Cuenta la historia De una bruja Una casa embrujada Literalmente embrujada Y con actores mexicanos Que honestamente No son muy buenos Con una dirección Bastante mala Y con unos efectos especiales Que Dios Santo Creo que un episodio De la rosa De Guadalupe Tiene mejores Efectos especiales Que esta película Es tan mala Que ni siquiera Me acuerdo bien De la historia Bueno eso Y que me la pasé Hablando toda la película Si tienes la oportunidad De verla Que espero que no Porque es muy mala Pues déjame un comentario Y dime de que se trata Porque la verdad Es que no me acuerdo De que se trata Solo se que esta basada En un libro De un cazafantasmas Que también es un charlatan Y que nunca había escrito Un libro en su vida Y en el numero Uno 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 Se encuentra Sharknado Si Sharknado Esta película Que se popularizó Mu 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 Esta película Que se caracterizó Muchísimo El año pasado Y antepasado Esta película Es una película Para televisión Producida por la cadena Sci-Fi Que es este canal Donde pasan cosas De ciencia ficción Y si Aunque no lo creas Esta película Es de ciencia ficción Porque incluye ciencia Y es ficción Y la ciencia Que tiene Es ficción O sea Es de ciencia ficción Get it Ok Esta película Se trata sobre Un tornado Que va en medio Del océano Y de repente Se topa con Un montón De tiburones Que no se como Se llaman Los grupos De tiburones Manada Sharqueada Tiburoneada Bueno Era un grupo De tiburones Y no No tocaba Música country Un tornado Que iba en medio Del océano Y se topa con Este grupo De tiburones Y los tiburones Son arrastrados Por el tornado Por lo cual Estos tiburones Van con el tornado Vivos Van vivos Y entonces Llegan a una ciudad Y cuando llegan A esta ciudad Bueno pues Los tiburones Caen en la gente Y se empiezan A comer a la gente Y bueno Entre el tornado Y los tiburones Destruyen todo Una historia muy chafa Con pues Eventualidades de historia Como este tipo De películas Que ya saben Como son Tipo terremoto Tipo tornado Tipo 2012 Tipo el día Después de mañana Que ya saben Que generan esa emoción De Oh Estamos viviendo Nuestra vida normal Y de repente Pasa algo muy horrible Básicamente Sobre eso Es esta película Los efectos Especiales En esta película Son todavía Más malos Que todas las películas Que he mencionado En este top Así de malos Son los efectos Casi casi Se ve la mano Así Bueno no Porque son digitales Pero Se ve muy mal Y por eso Se lleva el número Uno en este top Que bueno Esta película Aparte de Pues de ser Todo esto Pues si incluye Un poco de comedia Pero es como Una comedia involuntaria O no se si sea A propósito Porque esta película No es de esas películas Que son muy malas Y te hacen sentir mal Y enojar Como la niebla No Esta película Es tan tan mala Que da risa Y pues como que Te entretiene Aunque dudo Que la aguantes Más de 20 minutos O tal vez media hora Porque tiende a ponerse Un poco aburrida Así que espero Que no la veas O que la veas Como quieras Pero recuerda Que esta es solamente Mi opinión Seguramente la tuya Es mucho mucho Más correcta Y quiero saberla Ponla aquí abajo En los comentarios Cuéntame si has visto Alguna de estas películas Cuéntame cuál es La peor película Que has visto Y cuéntame Si estás de acuerdo Conmigo Mi nombre es Alberto Alarcón Me puedes encontrar En absolutamente Todas mis redes sociales Como arroba Shaspit Excepto en Facebook Porque ahí estoy Como de Alberto Alarcón Y así Yo te estaré viendo El día de mañana Lunes Con un lunes De plática de hombres See ya Si quieres Suscríbete Si quieres Suscríbete Si quieres Suscríbete Ponlo en tu Facebook ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!